El proceso de votación en Estados Unidos es sumamente complejo. Por ejemplo, en Florida, la tarjeta de votación es de cinco páginas. No solamente se está eligiendo al presidente, sino que se eligen concejales, iniciativas estatales, enmiendas a la constitución de Florida. Por ejemplo, esto es nada más las iniciativas estatales en el condado de Miami-Dade. Fíjense la cantidad de páginas y la cantidad de texto que uno tiene que leer para votar sí o no a favor de la iniciativa o de la enmienda que se está haciendo. Los tarjetones están escritos en inglés, en español y en creole, que son los tres idiomas principales de Miami-Dade. Yo me tardé, por ejemplo, casi media hora votando. Entonces, por eso es que estamos viendo largas filas de votación. No solamente en la votación anticipada, la semana pasada, sino el día de hoy. El promedio de votación es aproximadamente de tres horas entre la cola y el acto preciso de votar.